He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right to your arms, swear girl Wrapped inside your baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to Russia I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme my means Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Yeah Wear me Run Run 2 3